En el momento Alcanza 40 millones de reproducciones en sus vídeos Y tiene la friolera de 19, 190 mil suscriptores En su canal de YouTube Y eso Hasta que no esté la plaza toda animada, ellos lo saben A ver una bulla, una bulla Más fuerte, molesta de agua Un momento, un momento, un momento Silencio, por favor Silencio Mi grupo, mi equipo, mi corte, mis amigos ¿Quién viene? Ahora el mío ¿Quién viene? Pues ahora el mío No, 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 espera, espera Mi equipo, mi equipo, como yo no tengo equipo, son todos Así que ¿Quién viene ahora? ¡Alcanza! No, 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 no Quedarme contigo hasta el amanecer, como tú te llamas yo no sé, de dónde llegas que ni preguntes, lo único que sé que quiero con usted, quedarme contigo hasta el amanecer. ¡Suscríbete al canal!